¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para ti! Olvidé pedir un deseo. ¡Bingo! Ahora es momento de los regalos. ¡Guau! ¡Asombroso! Gracias mamá y papá. ¿Para qué será esta cosa? ¡Ups! Debes comer el pastel primero. Y mejor guardamos esto. ¡Oye! ¿Quieres competir con el campeón? ¿El campeón de qué? ¿De un concurso de comida acaso? ¡Te veo en la línea de meta! ¡Listos! ¡Ahora! ¡Nos vemos! ¡No había hecho esto en mucho tiempo! ¡Oye! ¡Nos vemos en la línea de meta! ¡Yo te atraparé! ¡Qué rico! ¡Gracias por la pizza! ¡Creo que tengo una idea! ¡Gracias! ¿Pueden con esta bandeja voladora? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué? ¡Escóndate! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ouch! ¡Ay, no! ¡No tienes escapatoria! Tienes razón, pero puedo volar. ¡Nos vemos! ¡Poach! ¿Por qué es tan difícil? Así está mucho mejor. ¡Maestra! ¡Me está haciendo trampa! ¡Pero yo lo vi! ¡Algo no está bien aquí! ¡Listo! ¡Ya terminé! ¡Mi trabajo! ¡Pero estaba aquí! ¡Maestra! ¡Miren nuestro trabajo! ¡Es hora de una pequeña explosión! ¡Alguien necesita un baño! ¡Oh, oh! Creo que tengo que irme. ¡Ven aquí! ¡Nadie se mete con mi amigo! ¡Oh! ¡Di chis! ¡Yo... ¡Yo te amo! ¡Ah, no te dejaré! ¡Ah, no te dejaré! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú le diste a mi hija esta cosa peligrosa? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Claramente quiere lastimarla! ¡Ah! ¡Lo están haciendo otra vez! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡A veces son algo locos! ¡A veces son muy locos! ¡Relájate! ¡No te van a lastimar! ¡Pero me siento un poco observado! ¡Bien! ¡Solo pretende que ella está entrenando! ¡Pero qué puedo hacer con él! ¡Ah! ¡Solo déjenos solos! ¡El momento perfecto! ¡No me agrada ese chico! ¡Se ve sospechoso! ¡Puede oírnos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Marvin! ¡Vamos a descansar un poco! ¡Nos estamos preparando para el campeonato de escondidas! ¡Claramente está planeando algo! ¡Sí! ¡Fiesta! ¡Esta noche! ¡Tú y yo! ¡Dejen de asustar a mi novio! ¡Ay, Joss! ¡A veces siento que soy adoptada! ¡Nuestro trabajo es mostrarle la oscura verdad! ¡Te vamos a exponer! ¡Ajá! ¡Los atrapamos, infieles! ¡Confiesa! ¡Confiesa! ¡Fiesa! ¡Quieres dejar a Liza por esa chica! ¡Muy bien! ¡Permanecerás en silencio! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te amo, Liza! Bueno, hice mi parte. Más o menos. ¡Nos vamos! ¡Y no traten de seguirnos! ¡Suficiente! ¡Viviremos juntos en el bosque! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De ninguna manera! ¡Tendrán que pasar sobre mí! ¡Esto no es algo que una jovencita pueda hacer! ¡Alto! ¡Estás arruinando mi relación! ¡Yo te salvaré! ¡Ah! ¿Te encuentras bien? ¡Sí! ¡A pesar del esfuerzo de mis padres! ¡Nos quedaremos aquí! ¡Entendido! ¡Los dejaremos solos! Bueno, ahora mismo podría usar el esfuerzo de tus padres. ¡Escogiste a un buen chico! ¡Sí! ¡Confiamos en ti! ¡Ahora, adiós! ¡Por fin! ¡Solos! ¡Qué tranquilidad! ¿Eh? ¿Acaso escuchaste lo que dijo? ¡Silencio! ¿Quieres que nos saquen de aquí también? ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te tengo! ¿Oh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mejor sin ellos! ¡Oh! 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 ¡Oh, mi querida niña! ¿Cómo estás? ¿Abuela? ¡Apuesto que no has comido suficiente! ¿Abuelita? ¡No tengo idea! ¡Abuelita! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Ahí está mi precioso gatito! ¡Ven aquí! ¡La abuela te acariciará! ¡Buen gatito! ¡Ven conmigo! ¿Qué está sucediendo? ¡Es muy extraño! ¡El gatito me ha estado extrañando! ¡Yo también te he extrañado! ¡Ah! ¡Algo se mueve allí! ¿Es un... ¡Gatón? ¡Ah! ¡Ve y tómalo! ¿Eres un gato o qué? Bueno, yo puedo protegerme Mis ojos son agudos como para esto ¿Sí? ¡Ah! ¡No te acerques! ¡Oh, no! ¡Lastimó al gatito! ¡Auch! ¿Por qué estás gritando? ¡Tienes un ratón enorme allí! ¡Ah! ¿Te refieres a esto? Bueno, yo me encargaré ¡Mmm! ¡El pastel está listo! ¡Ah! ¡Solo algunos toques! ¡Y azúcar! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás! Está un poco borroso Pero es blanco y suena a azúcar Debe ser azúcar ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Sí! ¡Mi pastel favorito! ¡Sí! 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 ¡Bibro decente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! Bien, empecemos Aquí tienes ¡Está rico, ¿no? ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Estoy comiendo! ¡Estoy comiendo! ¡Está delicioso! ¡Estoy tan feliz! ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Qué fue eso? ¡Lamento eso, cariño! ¡Espera! 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 ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Abuelita, querida abuela! ¡Oh! ¡Eso fue raro! ¡Oh, sí! ¡Oh, gachito! ¡Oh, Pirro! ¿Me quieres dar las buenas noches? No, en realidad. Esto es para ti. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Un láser? ¡Oh, cariño! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Me los probaré! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿No es un gato? ¡Oh! ¡Qué embarazoso! ¡Oh! ¿Aquí tienes? ¡Oh! ¡Oh! ¡No era un ratón gigante! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Rompí tu ventana! ¡Lo siento mucho! ¡Ay, abuela! ¡No te preocupes! ¡Oh! ¡Eres el mejor! ¡No! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡No! 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 Lo siento, amigo. Esto no dolerá mucho. Ya ves. Necesito comprarle algo a Liza. Necesito tu ayuda. ¡Esto es para ti! ¡Ya fue suficiente! ¡No! ¡Ese era mi boleto para salir de la friendzone! ¡Rayos! ¡Mejor dame eso! ¡O vas a terminar siendo mi cena! ¡No! ¡No! ¡Es tu culpa! ¡Vas a pagar por esto! ¡Declaro la hora del silencio! ¡Ups! ¡Solo dejaré esto aquí! ¿Cuál es el botón de brillo? ¡Sí! ¡Así está mucho mejor! ¡Bueno, esto tiene algo de espíritu de cumpleaños! ¡Ahora pongamos algo de música! ¡Cómo voy a parar este ruido! ¡Ay, cómo lo olvidé! ¡La comida es lo más importante de la lista! ¡Ay, si tomo una, ellos no lo notarán! ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡Pero por otro lado! ¡Me llevaré estas hamburguesas para ganarme el corazón de Liza! ¡Están muy ricas! ¡Quiero más! Después de cenar hay que descansar un poco, pero yo debo escapar de aquí hoy ¡Ven aquí, mi precioso! Creo que estoy en el lugar correcto, después de todo ¡Guau! ¡Pero! ¿De dónde sacaste todas estas cosas? ¡Oh! Las tomé prestadas De forma muy amistosa ¡No! ¡Oh, no! ¡Mi fiesta perfecta! ¡Siéntanse como en casa! ¡Gracias! Esto de verdad me recuerda a mi casa ¿Fuimos a la misma pastelería? ¿Qué es esto? ¿Acaso es parte de la fiesta? Con esto tendremos pizza ¡Bonita fiesta! Creo que haré una igual ¡Otra con pizza! ¿Qué? ¡Ten, toma esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ábrela! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Calla bien! ¡A silencio! ¡Oh, no! ¡Basta! ¡Oye tú! ¡Déjalo en paz! ¡Pelea! ¡Acepto el desafío! ¡Toma esto! ¡Tu turno! ¡Deja esa canasta! ¡Toma esto! ¡Tómalo! ¡Tengan cuidado, ninjas! ¡No! ¡Vamos! ¡Oye, tomemos una foto! ¡Oh, sí! ¡Oh, es tan linda! ¡Estupendo! ¡Mira! ¿Cuál abrimos? ¿Este o este otro? Solo abramos una. ¡Oh, mira qué lindo! ¡Lo llevaremos a casa! ¿Estás segura? ¡Oh, aquí! ¿Dónde está el bebé? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Y esta foto? Ellos se lo llevaron. ¡Bien! ¡Llegó la hora de cenar! ¡Está listo! ¡Bébe la leche, cariño! Bueno, quizá no tenga hambre. ¡Vas a beberla! ¡Sostenlo! ¡Ok! ¡Te dije que me vieras! ¡Ay, está en mi cabeza! ¿Y eso qué fue? ¡Ángel! ¡Groteta, bebé! ¡Increíble! Oh, duerme como un ángel Bueno, la verdad no lo creo ¿Pero cómo? Acuéstate Ya no puedo Yo tampoco ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¿Vamos? Suficiente La hora ha llegado ¡Oh, dios! ¿Qué sucede? Es un milagro Prepárate ¡Convierte nuestro poder en un dragón! ¡El fuego me protege del dragón! ¡Gané! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Hijo mío! Hola Muchas gracias por cuidarlo ¡Adiós! ¡Los voy a extrañar! ¡Volemos a casa! ¿A qué se le dio todo eso? No tengo la menor idea ¡Rompieron la mitad de la casa! Esta es Liza Y este es Piro Ellos son mis amigos Son muy agradables Bueno Está listo ¡Perfecto! Será delicioso ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Ah? Solo debo hacer Ese reporte ¡Oh, no! ¡Tengo una mancha! ¡Oh, no! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Oh, por fin estoy lista! ¡Oh, tengo mucha hambre! ¡Mi sándwich! ¡Delicioso! ¡Oh, sí lo disfrutaré! ¿Quién lo robó? ¿Qué estás comiendo? ¿Quién es el ladrón? ¡Ah, voy a tener un bono! ¿Qué es lo que está comiendo? ¡Delicioso! ¿Uno más? ¡Ah, sí! ¡Oh, qué asqueroso! ¡Auch! ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh, mi estómago! ¡Delicioso! ¡Nos vemos mañana! ¡No! ¡No puedo esperar! ¡Buenos días! ¡Estoy muy aburrida! ¡Hora del almuerzo! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Liza! Atraparé al ladrón con las manos en la masa. Tina, esto es para ti. ¡Gracias! ¿Dónde está Liza? Está bien, dejaré esto aquí. ¡No! ¡Iu! ¡Ah! Vamos a revisar. ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Qué? No hay nadie. ¡Ajá! Tina. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué? ¿En serio? ¡No! 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 ¡Lidiaré con esto! ¡Oh, no! ¡Por favor, no! Bien, no hay nadie Puedo limpiar entonces ¡Oh, por Dios! ¡Oh, mi tía acabó! ¡Oh, sí! ¡Ah, déjenme salir! ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Casa ese ruido! ¿Oh? ¿Qué? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Esto funcionará! ¿Qué? ¿Liza? ¿Tú? ¡Ups!